Te conozco Desde el perro Hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches Y que duerme el perro Desde el perro Desde el perro Desde el perro Desde el perro Cuando te desnudas Sé que ya ha sido un día Desde el perro Desde el perro Seguimos de la rodilla O la luz De la luz Y que duerme el perro Desde el perro Desde el perro Desde el perro Y que duerme el perro Te conozco desde el pelo hasta la punta de mis pies Sé que roncas por las noches y que duermes de revés Sé que dices que tienes fe Sé que dices que tienes muerte cuando tienes cuarenta semanas Te conozco cuando ríes de tus pies dos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina Un poco más y a ganar tu cirugía Y me siente cuando sé la mitad Y me siente cuando sé la mitad Y me siente cuando sé la mitad Encontrar lo exacto donde explotas al amar Que te compas en la mitad Y me siente cuando sé la mitad Reconozco lo que piensas Antes que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta Dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio Y que me pones sin parar Imagino esas charlas Que me adoran de entablar Y hasta sé lo que este viernes Le has de hacer para cerrar Me es el tiempo más y a ganar Y me siente cuando sé la mitad Y me siente cuando sé la mitad Y me siente cuando sé la mitad Y vencié de la mala mitad de lo que te amaste yo, que dejaste en libertad. Y es que canto, te conozco, que hasta podría no me dar. Y es que canto, te conozco, que hasta podría no me dar.